Ahí va la bola, pégale, pégale si puedes, pégale, 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 gol, buena, muy buena jugada Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Buen juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Jugar con Hot Wheels del esqueleto y de la pelota! Chicos, el día de hoy jugaremos fútbol con coches de Hot Wheels Chicos, hemos comprado estos coches de Hot Wheels en Rocket League, se llaman Bone Shaker, ¿verdad Karim? Sí Tienen ahí la calavera y toda la cosa, ¿están padres? Sí Chicos, pues vamos a comenzar, listo Karim va a hacer el amarillo, ya lo ven ahí Y yo voy a hacer este rosa, vamos contra el equipo azul Chicos, empezamos el primer partido Yo le tiro, yo le tiro Karim empieza con el tiro, ¡vamos Karim! ¡Guau! ¡Muanda, qué buen tiro! ¡Se va a gol, se va a gol! ¡Gol de Karim! ¡Hola Karim! Ese tiro Karim ya lo tiene bien practicado, ¿verdad? Sí Y ese, cuando es en la salida, Karim siempre lo anota ¡Guau! Muy bien Karim, pues vamos ganando chicos Uno cero y apenas van tres segundos ¡Ven! ¡Tú! Ahora voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo ¡Pum! ¡Venga! ¡Uy! ¡No la metí! ¡Otro! ¡Uy! ¡La fallé Karim! ¿Dónde estás? ¡Pégale, pégale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pégale a la bola! ¡Pégale a la bola! ¡Acelera! ¡Buena, buena, buena! ¡Céntrala! Y aquí yo le espero, ¿eh? ¿Pégale a la bola? ¡Céntrala, céntrala! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Ahí voy yo, ahí voy yo! ¡Pase de Karim! ¡Uy! ¡No llegué! ¡No llegué, no llegué! ¡No pasa nada! Ahorita la llego, a ver ¡Aquí está! ¡Fíjate bien, Karim! ¡Ya la puse por allá! ¡Le pegas! ¡Le pegas, le pegas! ¡Uy! ¡Nada, chicos! ¡Cuidado, Karim! ¡Hay que regresar porque nos empiezan a llegar allá a nuestra portería! ¡Ya regreso yo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy cubriendo! ¡Y vamos! ¡La despejamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ok, ok! ¡Estoy defendiendo, Karim! ¿Dónde estás? ¡Yo estoy defendiendo! ¡Uy! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡Ya no le pegué! ¿Dónde estás tú? ¡La voy a centrar! ¿Dónde estás? ¡Ahí va! ¡Pégale, Karim! ¡Si puedes! ¡No! ¿No pudiste? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No se me vaya! ¡A ver, aquí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que nos llegan, chicos! ¡Vamos, Karim! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡La centro! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡La sacaste! ¡Vamos! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Nada! ¡Solo tenemos el gol de Karim! ¡Vamos ganando 1-0! ¡Pero tampoco nos llegan! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Karim! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Le recuerdo que Karim es el del coche amarillo! ¡Y yo soy el del lado derecho! ¡El del coche rosa! ¡Buen tiro! ¡Yo soy el del coche amarillo! ¡Oye, Karim juega mejor que yo! ¡Ay! ¡Te pegué, Karim! ¡Lo siento! ¡A ver, tiro ahí! ¡No me pegas! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡A ver! ¡La centro, la centro! ¡Ahí va! ¡Buena! ¡He hecho espuma! ¡Ah! ¡Tú echas espuma, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Karim con el turbo echa espuma! ¡Y yo aviento burbujas! ¡Por si no habían visto! ¡Uy! ¡Cuidado que nos meten gol! ¡Echo burbujas! ¡Uy! ¡La falló! ¡Echo burbujas! ¡Echo burbujas! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ya, ahora sí! ¡Tenemos que ganar! ¡Ya he hecho espuma! ¡Voy a centrar, Karim! ¡Voy a centrar! ¡O la espero! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Están listos para pegarle? ¡Sí! ¡Pégale! ¿Dónde andas, Karim? ¡Ay! ¡Ando con el equipo azul! ¡A ver! ¡Le pego aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ganar este juego! ¡Ahí va! ¿A gol o no? ¡Uy, Karim! ¡Por poco! ¡Ya va la mitad del juego! ¡Vamos 1-0! ¡Vamos ganando con gol de Karim! ¡Tiro! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Otro! ¡No le pegué! ¡Cuidado que nos meten gol! ¡Cuidado que nos meten gol! ¡Aquí cubro! ¡No! ¡No, chicos! ¡No van a meter gol! ¡No, Karim! ¡Híjole! ¡Nos metieron gol! ¡No, ya le metí gol! ¡Oh, sí! ¡Tú le empujaste al final! ¡Pero no! ¡Pues eso para... ¡Ah, no! ¡Fue... ¡Fue bien! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Parece que Karim le empujó al final! ¡Y no! ¡Vamos 1-1, Karim! ¡Tú le pegas, ok! 1-1 ¡Ah, no! ¡Yo le pego, yo le pego, yo le pego! ¡Tengo el gol aquí asegurado! ¡Y pum! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Golazo! ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! La táctica del gol de inicio nos está saliendo bien Vamos ganando 2-0, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mira cómo yo... ¡Yo que yo...! ¿Quién le pega? ¡Tú pégale, tú pégale! ¡Sí, yo porque yo soy más... ¡Yo defiendo, yo defiendo! ¡Uy! ¡Te la taparon! ¿Y a qué? ¡De aquí le pego, de aquí le pego! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, no le pegué! ¿Tú? ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡La llevo, la llevo! ¡Yo tampoco lo... ¡Aquí despejamos! ¡Vámonos! ¡Me la tapó, viste! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡La salvamos, la salvamos! ¡Dale, Karim! ¡Vamos, vamos hacia adelante! ¡Ya vamos hacia adelante! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡3 a 1! ¡Mira cómo... ¡Mira cómo me choqué yo! ¡Mira, mira! ¡Mira, quiero ver cómo choqué yo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Viene hasta atrás! ¡Ahí, miren! ¡Ahí va el tiro! ¡Se equivocan! ¡Pum! ¡Gol! ¡Y salimos volando, ¿verdad? ¡Ya saqué! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estás, Karim? ¡No te veo! ¿Estás defendiendo o qué? Estoy buscando para más espuma ¡Ay, Karim! ¡Miren, ahí va el gol! ¡Pum! ¡Golazo! ¡Pum! ¡Casi metes gol tú! Ahí va Karim aventando espuma por todos lados ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡4 a 1! ¡Goliza! ¡Lo hicimos bien! ¡Tiras tú, Karim! ¡Ese lo tienes! ¡Ese lo tienes! ¡Ya sabes cómo meterlo! ¡Uy! ¡Te lo ganaron! ¡Ahí está! ¡Se acaba, chicos! ¡7! ¡6! ¡Vamos por un último gol! ¡A ver si se puede! ¡Y no! ¡Ganamos! ¡Ganador! ¡El equipo de Karim juega! ¡Chócalo, Karim! ¡Sí! ¡Tira! ¡Ahí podemos brincar, podemos brincar! ¡Festejamos! ¡Woohoo! ¡Eh, quedé arriba! Este partido que hicimos fue como para practicar, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Pero ahora estamos listos para iniciar una temporada Va a ser de 2 contra 2 Muy bien, chicos Pues vamos a elegir el logo de nuestro equipo ¿Cuál escogemos, Karim? ¡El elefante! ¿Este del elefante? ¡Sí! Bueno, muy bien Vamos a elegir este Nuestro equipo se llama Mamuts No, no, no Nuestro equipo se va a llamar Karim Juega ¿Verdad, Karim? Primer ronda, chicos Primera semana Y vamos contra Express, Karim ¿Están listos? Chicos, empezamos el primer partido de la temporada ¿Verdad, Karim? ¡Iniciamos ganando! ¡Buena ahí! ¡Buena ahí! Igual le aumentamos el nivel para el siguiente partido Y vemos que está muy fácil Venga, pues vamos ganando Nosotros somos de color azul ahora ¿Verdad, Karim? Ajá ¡Perfecto! Muy bien, chicos Pues seguimos Vamos, Karim Tú tiras, tú tiras Tú le pegas Yo defiendo Buena, buen golpe Ahí la tengo ¡Pum! ¡Uy! No le pegué ¡Qué mal! Vamos a buscar para amar Para escoger Vamos, por aquí Yo dale primero Ahí la despejo Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo voy a recolectar Venga Tiramos ¡Uy! Mala No te veo, Karim No te veo Voy a recolectar Anda recolectando Ah, el turbo Ok Karim anda recolectando turbo Ahí va la bola Pégale Pégale si puedes Pégale, pégale Pégale ¡Gol! ¡Buena! Muy buena jugada Oye, súper bien Miren Ahí yo le di el pase a Karim Y Karim llega Remata Y golazo Ese me gustó Ese me gustó Perfecto Muy bien, muy bien Vamos Le pego yo Le pego yo Uy, me la ganaste Karim Cuidado chicos Que nos meten gol Uy No, 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 no Nos metieron gol Se pone bueno el partido, eh 2 a 1 Le recuerdo que este es partido ya de temporada Ahí me aventé yo Pero no No llegué ¿Y dónde andabas tú, Karim? Para recolectar Ok, pégale, pégale Porque tú estás más cerca Yo defiendo De frente, de frente No le pegaste Uy, uy No, ¿qué estoy haciendo? No Por estar viendo la cámara de Karim No me fijé que yo estaba de cabeza O quizá que estaba haciendo mi mono No Muy mal Nos han empatado Yo le pego, ¿ok? Déjame pegarle Vamos Tomen ya Gol 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Lo recuperamos, chicos No pasa nada 3 a 2 3 a 2 Vamos ganando Ahí está, mira Pum Buen gol, ¿verdad, Karim? Sí Perfecto Estamos con coches de Hot Wheels Tú dale, dale, dale Yo cubro Venga ¿Viste cómo te cubrí? Sí Le pego y... Gol Buen pase, Karim Sí, ya está arregló Mira, tú hiciste un buen pase Porque rebotó ahí Yo regreso y pum Le aplano y le pego Chicos, les recuerdo que este juego se llama Rocket League ¿Verdad, Karim? Sí Es fútbol con coches Sí En este caso estamos jugando con The Hot Wheels Pero hay de muchos ¿Verdad, Karim? Sí ¡Oh, gol! Perfecto Venga Venga Y ahí está Golazo 6 a 2 Muy bien Yo creo que para el siguiente video Si les gusta Rocket League en el canal Vamos a jugar en nivel profesional ¿Verdad, Karim? Sí Creo que somos lo suficientemente buenos como para jugarlo en ese nivel Vamos, Karim Pégale No, te tardaste Uy, qué golpe Qué choque hubo ahí, eh A ver, ahí ¿Puedo? 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 Uy, no Me pasé Está a punto de terminarse esto Queda un minuto Voy a toda velocidad Uy, no Otra vez me pasé Mira Vamos Directo al gol Pégale, Karim Pégale ¿Dónde estás? Y ¡Gol! ¡Lazo! Le pega, le pega Ok, dale Buena ¿Y metes gol? Uy, no Uy, yo le intenté pegar pero no pude Regresate, Karim Que nos meten gol Regresate ¡No! 7-3 No pasa nada No pasa nada Llevamos mucha ventaja, ¿verdad? 3 Chicos, se termina el partido 3 2 1 ¡Sí, señor! Ganador Ganador El equipo de Karim ¡Juega! Vamos a saltar, Karim ¡Hala! Muy buen juego Mira cómo quedé yo Mira cómo quedaste Mira tú Yo también quedé ahí volando, ¿verdad? Sí Chicos, pues ha terminado el primer partido del torneo Y hemos ganado, ¿verdad, Karim? Sí Perfecto Yo he hecho 6 goles Karim ha hecho un gol y una asistencia Que quiere decir que es un pase Y lo hicimos muy bien, ¿verdad, Karim? Sí Chicos, si les ha gustado este juego Se llamó Rocket League ¿Verdad, Karim? Sí Oye, chicos ¿Y a quién le vas a fútbol? Ah, bueno A ver Karim ya puso una pregunta aquí para el final del video Él quiere saber a qué equipo de fútbol le van ¿Verdad, Karim? Sí Muy bien Chicos, pues hasta aquí dejamos el video Y despídate, Karim Adiós, la próxima vez Que es un pase Oye, chicos ¿Le van a México o qué? Porque yo le voy a México Muy bien Chicos, pues Karim le va a México ¿Ustedes a qué equipo de fútbol le van? ¿Ya te despediste, verdad? Eh, sí Bueno ¡Voy!